Trece animales extraños y sorprendentes de los que probablemente nunca hayas oído hablar. Estos animales son verdaderamente únicos, tanto que no creerás que existen. Vivimos en el siglo XXI y todos los continentes ya han sido descubiertos y muchos de los secretos de nuestro planeta han sido revelados. Pero la naturaleza está realmente llena de sorpresas. Justo cuando crees que has visto todo, una nueva y extraña criatura hace su aparición instantáneamente restaurando tu fe en lo imposible. Por eso hemos preparado para ti una selección de trece animales extraños de los que probablemente nunca hayas oído hablar y mucho menos hayas conocido y al final encontrarás una bonificación que te hará volar tu mente. Número trece, el sapo de los Simpsons. Mientras buscaban una especie perdida de anfibios en la zona oeste de Colombia en septiembre de 2010, los científicos se toparon con tres nuevas especies, incluyendo este sapo con pico, llamado rinela, su larga y puntiaguda nariz, la cual recuerda a la del villano del señor Burns de la serie de televisión Los Simpsons. Según el líder de la expedición, Robert Moore, especialista en conservación de anfibios para Conservation International, este sapo de dos centímetros de largo podría ser uno de los anfibios más extraños que he visto nunca. ¡Eso dijo Moore! El sapo también presenta un extraño hábito reproductivo. Se salta la fase de renacuajo. Las hembras ponen huevos en el suelo de la selva que eclosionan en sapitos totalmente ya formados. Número doce, cerdo mangálica, también conocido como un cerdo de piel de cordero. El lugar de nacimiento de este cerdo de pelo rizado de Hungría, donde fue descubierto a medidas del siglo XIX, debido a la lana que cubre este animal, se parece a una oveja, de ahí su nombre. El vello de este cerdito puede ser negro o rojo, pero estas bellezas son más comunes rubias. Este es el último cerdo que existe que cuenta con un abrigo de invierno tan increíble. Trágicamente, casi se extinguió en la década de los 90, cuando se podían encontrar menos de 200 ejemplares en Hungría. Todo debido a que su manteca es extraordinariamente sabrosa. Afortunadamente, hoy en día, el futuro del cerdo mangálica se ve mucho más brillante. Número once, la babosa ninja de Borneo. Alardeando de una cola tres veces más larga que su cabeza, esta nueva especie de babosa de cola larga fue descubierta en las montañas de Malasia, en la zona de Borneo. Esta nueva especie lanza a su pareja, dardos de amor, compuestos por carbonato de calcio y hormonas, de ahí su nombre, la babosa ninja. Los científicos creen que este comportamiento, parecido al de Cupido, puede hacer que incremente su éxito reproductivo. Yo solo espero que tenga buena puntería. De eso se basa su reproducción, ¿no? Número diez, Rhinopithecus, o mono dorado de nariz chata. El nombre de esta especie es Roxalana, y hay una historia detrás. Se cree que se llamaba así por la supuesta cortesana de nariz chata de Solimán, el Magnífico, un sultán del Imperio Otómano del siglo XVI. Otra cosa interesante es la diferencia entre los monos machos y hembras, siendo los machos dos veces más pesados que las hembras y de un color diferente. Las hembras tienen tonos más oscuros o incluso negros en su frente y partes superiores. Las crías tienen un pelaje tan ligero que puede parecer blanco a la luz del sol. Número nueve, Titi emperador. Esta especie de primate parece un verdadero emperador, o al menos un anciano sabio con un fabuloso bigote. Y de hecho, fueron llamados así debido a la semejanza de su bigote con el emperador alemán Wilhelm II. El tamaño de esta linda cosita es de tan solo 10 pulgadas o 26 centímetros, pero su cola puede medir hasta 16 pulgadas o 40 centímetros de largo. Viven en grupos de entre 4 y 20 animales y a menudo dan a luz mellizos. Luego, otros miembros de la familia ayudan a cuidar a los bebés. No son completamente vegetarianos. Además de néctar de flores, frutas y tamarindos, pueden darse un festín con ranas, caracoles e incluso pájaros pequeños. Número ocho, Mara Patagónica. Si tienes curiosidad de que este animal es un cruce entre un canguro y una liebre, piénsalo de nuevo. La Mara Patagónica es el cuarto roedor más grande de nuestro planeta. Hay varios datos interesantes sobre ellos. Las hembras a menudo aplastan a las crías por seguridad. Los machos ayudan a proteger a sus bebés, gruñen cuando tratan de amenazarlos y también chillan con conejillas de indias. Si los asustas, estos animales pueden saltar hasta 6 pies o 182 centímetros en el aire. ¿Cuál es tu récord de salto en cuanto a su carácter bueno pueden ser bastante volubles? Número 7, Vaca Esponjosa. De hecho, hay varios secretos que rodean estos grandes juguetes de peluche. En primer lugar, no es una nueva raza. Todas estas hermosas vacas pertenecen a razas ya conocidas. El caso es que son cuidadas por especialistas, cuyo trabajo es lavar, secar y usar productos para peinar a los animales para que se vean tan esponjosos. Es necesario mantenerlos diariamente y tomar meses de aseo regular hasta que obtengan este hermoso aspecto. Estos miniciosos cuidados se realizan principalmente para espectáculos y, por lo general, toma alrededor de dos horas ponerlos en forma antes de su presentación. Se usan lacas para el cabello para arreglar su pelaje y se aplican aceites naturales para que su pelaje se vea brillando. Número 6, Cabra Markhur. Si ves una criatura que parece que está tratando de captar una señal de radio alienígena desde el espacio, lo más probable es que sea una cabra Markhur. Pueden crecer hasta 6 pies o 180 centímetros de la cabeza a la cola. Lo que es aún más sorprendente es que sus cuernos pueden crecer hasta 5,2 pies o 1,6 metros de largo, pero eso es solo cierto para los machos que usan sus cuernos para pelear durante las temporadas de apareamiento. Los cuernos femeninos crecen solo hasta 10 pulgadas o 25 centímetros de largo. Son veganos estrictos. Su dieta se basa en comer hojas, hierba, fruta y flores. Número 5, Perro Mapache. Si no puedes decidir si quieres tener un perro o un mapache como mascota, tenemos justo lo que necesitas, un perro mapache. A pesar de tener marcas similares a las de un mapache en su pelaje, no están muy relacionados con el mapache norteamericano. Sus parientes más cercanos son perros domesticados, lobos y zorros. Los perros mapaches son monógamos, lo que significa que se parean de por vida y un par de ellos trabajan juntos criando a sus hijos. Cuando la hembra está embarazada, la pareja le trae comida y flores, pero nadie lo ha visto, por lo que podría no ser cierto. Los perros mapaches son criaturas únicas, son los únicos mamíferos de la familia de los perros que entran en breves periodos de invernación y los que aún más sorprendente eligen acostarse en parejas. Y sus voces son tan lindas. Número 4, El Pelícano de Patas Azules. Estas carismáticas aves seguramente llamarán tu atención si algunas veces visitas las Islas Galápagos. Pueden verse un poco torpes y cómicos en tierra, pero son excelentes para volar y nadar. Las aves tienen rituales de apareamiento divertidos y complicados para atraer a las hembras. Los machos realizan un baile que consiste en pisar alto golpeando sus pies y apuntándolos al cielo, levantando su pico en el aire acompañado de un silbido agudo. Si una hembra está lo suficientemente impresionada, puede acercarse al macho, tocarlo con su pico y unirse al baile. Sus patas azules tienen una explicación científica real. Provienen de la dieta del pescado que tiene esa especie e indica su sistema inmunológico saludable. Yo pensé que tenía que ver más con algo con pitufos. Número 3, Colugo Malayo. Estos ojos probablemente ven mucho y parecen encontrar todo sorprendente. También conocido como el lémur volador. Y ambas cosas están mal. No vuela, ni es un lémur. Entonces, ¿por qué ese nombre? El calugo tiene una gran membrana deslizante, como una ardilla voladora, y pueden desplazarse largas distancias entre árboles que se encuentran muy separados. La paradoja con estos pequeños animales es que normalmente pesan entre 2.5 libras y 4.5 libras, es decir, entre 1 o 2 kilogramos. Y es que, aunque viven en los árboles, son escaladores torpes y no muy fuertes. Número 2, la polilla caniche venezolana. Esta polilla fue descubierta en 2009. ¿Y no parece un caniche peludo? Los mamíferos necesitan pelos para mantener el calor de su cuerpo, pero los insectos son fríos. Incluso si la polilla caniche puede parecer que vive en la Antártida con todo ese pelaje, de hecho, vive en Venezuela, un país tropical. Sus pelos no sirven para calentar. La mayoría de los insectos tienen pelos para protegerse o para oler o sentir el medio ambiente. Tal vez también sea cierto sobre la polilla caniche, pero como es un descubrimiento muy nuevo, no se sabe mucho sobre este insecto, así que eso lo podemos adivinar. Número 1, el pez rosado con manos. Utiliza sus aletas para caminar, más que para nadar. A lo largo del fondo del océano, en esta foto sin fechar, el pez rosado con manos, o este nombre que ves en pantalla que se me hace imposible pronunciar, es una de las nueve especies recién nombradas descritas en reseñas científicas de la familia de los peces con manos. De nuevo, este nombre que no puedo pronunciar. Solo se ha encontrado cuatro especímenes de este escurridizo pez rosado con manos, de 10 centímetros, y todos en la zona cercana a la isla Hobart, en la isla australiana de Tasmania. Aunque nadie ha visto un pez rosado con manos desde 1999, los científicos han tardado años en identificarlo como una nueva especie. Las 14 especies conocidas de pez con manos se encuentran solo en las aguas poco profundas del sureste de Australia. Estos peces están poco estudiados y se sabe poco sobre su biología o su conducta. Bonus extra, y aquí está nuestro increíble murciélago de nariz tubular. Este murciélago de fruta con nariz en forma de tubo, que se convirtió en una sensación de internet, es solo una de las casi 200 especies encontradas durante las expediciones científicas a Papúa, Nueva Guinea, en 2009. Aunque se había observado en expediciones previas, el murciélago se documentó como nueva especie. Esparce las semillas de la fruta que ingiere como parte de su dieta, y este mamífero volador es crucial para que el ecosistema del bosque tropical dé sus frutos. Si el video fue de tu agrado, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. No olvides darle me gusta y compartirlo para que este contenido pueda llegar a otras personas. Deja tu comentario acá abajo, tu opinión cuenta mucho, muchas gracias por ver el video y nos vemos pronto.